Vamos a hacer un poquito más, tío Porque... Why not? Pero déjame un momentito Que necesito observar una cosita Vale, nada Iba a decir del Discord Pero nada más Simplemente estoy pendiente Por si me contestan Una cosilla Y punto Y punto Han vuelto las voces Se habían desaparecido Bien Puntualmente se habían ido un momento Realmente Hello, it's me Waluigi ASMR Psicopático Schizofrenico Tremendo ASMR Schizofrenico ¿Cómo lo supiste? Mira, eso está bien Es como no tienes que hacerlo Sola El silencio es... Tras 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 Te voy a dar yo Vale, ahora tenemos que subir por aquí, eh Pero... ¿Aquí hay algo? No Creo que me he perdido la última parte de lo de... La historia del lobo y el... Y lo del rey que quería la espada y todas esas cosas, tío Lo he perdido porque es que no... No ha acabado esa historia No ha acabado ese trozo de la historia y... La Senua really ha dicho que os jodan Vale Aquí no hay nada, ¿no? Menos un barco random Que está flotando por ahí En plan, no es que he estado hundido Si está flotando, ¿sabes? Si se ha quedado ahí De hecho, bueno We chilling Pinchiling ¡Ay, ay, ay! En la montaña Vale Pues acábame de explicarme la historia del de antes Imbécil Pero bueno No sé qué ha pasado Pero se ha reiniciado, ¿vale? Joder, loco Fue el perrón, ¿no? Vale Es que... Son cachos perros aquí todos Con todos, ¿eh? Es una... No se salva ni uno, cabrón Vale A ver, ¿qué hacemos por aquí? Vale, por aquí nada Por ahí se... Parece que las voces ahora van a menos, ¿eh? Algo menos, vaya Yo me he quedado con... ¡Bah! Qué mierda, de verdad Con la incógnita de la otra historia La buscaré por internet Estadística de la otra historia No me toquen los huevos No me toquen los huevos Pueden verte ¿Quién? Bueno ¡Es que es como un perro! Voy, 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 voy ¡Qué mierda, de verdad! ¡Fucking moncas! es como un perro pues hacia la luz corre 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 vale entendido aquí en la luz vale bien pero mejor que ir sin antorcha entonces la voz más sabemos que la voz más grave es ella misma sus pensamientos más negativos es que está muerta loca vale joder vale pues sí que se suicidó esto puede abrirlo dios tío puede ir por aquí ese uff puede ir arriba o abajo vamos a ir arriba primero joder no me jodas que se me apague a que no tengo mucho tiempo vale voy a intentar vale vale vamos a encender esto a ver es que no me jodas que hay tiempo vale vale oh vale 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 vamos a intentar no no gastar mucho tiempo por si acaso vale porque no me molaría no sé dónde cojones estoy yendo sinceramente sinceramente no sé dónde cojones estoy yendo podría ir hacia abajo aquí así que vamos a intentar ir hacia el otro camino y ahora veremos madre de dios tío bien chilling ¿no? joder pásala por encima no no ooooh 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 ahora tengo que ir hasta ahí vale vale gracias 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 please y ahora a encender cositas a encender cositas porque si no vale vamos a encenderlo todo por si acaso tiene que estar esto por aquí vale no tan lejos no tan lejos tiene que ser con alguna con algunas es que aquí no es aquí no es verdad por aquí las runas joder escob están susurrando bueno bueno es café que tal como estas welcome que pasa lo que te gracias por pasarte amigo a ver por favor dios emm que cojones hago ya aquí vale esta es neces donde está la runa esta tío es que desde aquí ah si bien 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 perfecto 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 estoy jugando el hellblade es un juegazo tío me está molando un montón me está molando muchísimo tío es un juego de una vikinga con esquizofrenia y tal es un poco god of war por así decirlo es un poco como no más tirando god of war no como el horizon es como más centrado modo history modo history más psicológico y tal mitológico y todo esto bueno a ver podría ser como el horizon lo que pasa que yo tampoco te lo sé decir porque no he jugado lo ves vale bien nice me está estrizando este trozo vale bien me falta uno porque ahora estamos haciendo básicamente que tenemos que abrir esta puerta ves que es así como infernal pocha tenemos que buscar unas runas vale y las runas están como en el en el ambiente y las tengo que encontrar hombre esquizofrenia es lo de las voces me lo dijiste tú mismo ¿no? creo recordar vaya grande borja ¿qué tal estás amigo? a ver por aquí Twitch te ha dado el cartel el cartel de tu nombre que va me lo compraron mis amigos como regalo de cumpleaños que me va a dar Twitch que me va a dar Twitch que no tengo ni 200 followers ni de coña a mí Twitch no se molesta ni ni lo más mínimo vaya por aquí creo que es aquí aquí abajo ¿no? hostias 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 cállense perras dios es que están las voces todo el rato diciendo cosas chungas bien es que que haya no me esperaba bien perfecto perfecto fuera perrote mola en realidad con la oscuridad y tal vale no tengo no tengo focus no tengo focus vale cuando están así en modo sombra necesito que se me recargue esto ahora bien joder no veo una puta verga dios bien perfecto facilito gaming venga cógelo esto vale es que la cosa es me está persiguiendo algo me lo estoy inventando ¿sabes? porque me lo podría estar inventando perfectamente vale yo me gusta veo un sitio de antocha pum lo enciendo ¿por qué no? ¿y qué tal? ¿qué haces café? ¿entretenido o qué? espera oh oh aquí 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 ya lo veo con el reflejo del suelo es tan creepy ir oyendo las voces y más cuando sale la voz esto modo Batman yo yo sé hacer voz así muy en plan sé sé hacer en plan voz full grave pues su madre se suicidó ¿no? como para escapar pero es como tu madre no existe me ha dicho una voz venga a tomar por culo bro it's fucking behind me man jesus venga hasta luego hostia la cabeza del Dillion que se fue a la mierda bueno pues toca bajar ¿no? a buscarlo la esquizofrenia es una enfermedad que pone muy nerviosa a una persona rodeada de desconocido y básicamente te causa ilusiones pero esquizofrenia no era lo de las voces a ver luego lo podemos buscar si no si no si no tienes que recordar la escuridia Senua la escuridia la esposa de vuelta ¿Qué? ¿Mamá? ¿Por qué me dejaste? Esta oscura... está llorando. ¿Por qué me dejaste? El Padre me mantiene fuera de los otros. Fuera de ti. No me perdí. No voy a romper. Es tremendo juego este. Se sacaron un poco la verga. Venga, pues a por Dillion tú. A por su cabecita cortadita, ¿no? La lleva como un bolso la cabeza. Está bien curioso. Vale, no necesitas... Vale, no tiene pinta que necesite... A ver, la pregunta es... ¿Por dónde tengo que ir ahora mismo? ¿Por dónde...? ¿Por dónde se baja? ¿Por dónde se baja? Por otro camino. Sí. En plan, bajar por aquí no es una opción. Vaya. Bajar por aquí no es una opción. Tendremos que buscar unas escalerillas o algo así. O eso, me tiro de cabeza y me suicido. Que también es... Bueno. Sí, sí. Siempre está la... La oportunidad, ¿no? Venga. Antorcha, por favor. ¿Me hace falta? Sí. Porque está el perrete... Mordedor de ojete... Cuando te das la vuelta. Por aquí. Full risas, ¿no? De acuerdo. Bueno. Pues a por la cabeza de mi juzbando. Ahí ya estamos. Siempre fuerte, siempre positivo. Vale. Vale. Veo una runa. Al fondo. Supongo que tendremos que pasar por Ae, ¿no? Vale. Es que... ¿Dónde cojones estoy? Es que de verdad, tío. Es como... El sitio en general me refiero, ¿sabes? Porque se dice... Esto es Helheim. Pero... ¿De verdad lo es? ¿De verdad lo es? O también me lo estoy imaginando. Y es un sitio random. Que podría serlo perfectamente, vaya. Vale. Que cabrón. Bien. Vale. Vale. Este es el difícil. Vale. Espérate. Estoy full concentrado. Estoy reventando gente. Que te parto desde mi puto camino. ¿Entiendes? Calla. Calladito. Y muerto. Que es como mejor estás. Venga. Espabilado. Bien. Ese parry fácil, ¿no? Ese parry fácil, ¿no? Bien. Nice. Yes. Vale. Ok. Necesito el... ¿Hay otro? Bien. Uff, casi Me podría haber salido el parry perfectamente aquí Vale, está un toque Estoy pillado Estoy pillado que no puedo salir Bien Bien Ay, no, no No, 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 no El perro no, el perro no Uff, jesus El perro no Estaba yo full motivado, en plan, ya me lo he pasado, ¿sabes? Y empiezo a verlo rojo y digo, bueno Casi Ah, hay gente colgada, qué bien Mi pasatiempo favorito, vaya El tener a gente colgada por ahí Sí, siempre Siempre ilusiona Vale Bien Qué es esto, una R Puede ser que sea desde el otro Creo que es La R es desde aquí fuera Con la iluminación Es muy probable Míralo Míralo ¿Soy buenísimo o no soy buenísimo? Es una pregunta En serio La verdad Porque quiero decir No me Estancándome No me estoy estancando Estoy pasando bastante Bastante bien todos los niveles Voy on fucking fire, tío Estoy echando fuego ¿Entiendes? Dios Vámonos ¿Cómo me veo hoy? ¿Guapo o feo? Casi Más o menos ¿No? Estándar Bueno Toca hacerlo Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Vas a LOL Grande Te lo pregunté el otro día Pero no me contestaste Borja Te pregunté ¿En qué cervezas? Por curiosidad Simple curiosidad Es por si te puedo agregar Con alguna de mis cuentas En realidad ahora me apetece Un poco hacer Lolete Pero lo haré off stream Creo yo Tiene toda la pinta Es grande Titan Pues te No te tengo ¿No? No te tengo agregado De luego te agrego Luego te agrego Bueno si Si quieres Claro Tampoco te voy a obligar Bueno A no ser Cáete Vale Vale Borja Venga Que vaya muy bien De acuerdo En la historia De antes Tranquilo Yo nunca te pegaría Te daría un abrazo O una mamadinga Pero nada más Me sigue picando No haber terminado La historia del Sigmund Vale Vale Perfecto Creo que no voy a tardar Mucho Vamos a hacer un trocito más Es que Vicia este Fucking juego Quiero decir Tengo ganas Ahí de De jugar a tope Pero en realidad Vale Chill We chilling Sonidos En la oscuridad Me gustan mucho Mira Historias para Para calmar los ánimos Yo soy multitasking Voy haciendo Toda la vez Vale Vale Espérate Que no he visto bien Que es lo que tenía Que hacer yo aquí Creo que tengo Que subir ahí arriba Porque aquí No hay luz ¿Verdad? Nice Bien Va Primera vez Que me muero Mucho La verdad A ver Como ha subido Esto No parece Que Nada No parece Que me haya subido Casi nada La verdad La M La M Está aquí No te Tengo que iluminar Esto Pero como cojones Lo ilumino Mira Justo cuando digo Que no me estanco Es el primer puzzle Que veo Así en plan Más corto Que Como que me va a costar Un poquito Oh wait Tengo que encontrar Una manera De pasar Porque no puedo Es que pensaba Que había como luz Y que podía cruzar Yo aquí Tiene que haber otra manera Tengo que tirar para atrás O algo Creo yo Es bien probable Ah pues no No puedo No puedo Entonces Que cojones Es lo que hago Tío Porque yo Tengo que Si Yo vería Esto ¿No? Ah no Pero no es No es lo mismo No es lo mismo Es como doble Doble cruzado ¿Así? Ah no Es en el Joder Vale Este es más complicado No puedo Tirar la torcha Por aquí Tío De verdad A ver Vamos a ver Como cojones Hacemos esto Yo puedo Encender Alguna otra cosa Es que Esto es Pasar Y encender Esto La cuestión La cuestión es Cómo pasar La Antorcha ¿Por qué no quemo Esto y Acabo antes? Es que me da La sensación De que había Como un poco De luz Ahí Me da Me da La sensación Que había Un poco De luz Ahí Me pongo Aquí Es que El problema Es que Cuando cruzo No veo Una puta mierda Tío Esto es Difícil Hijo De la gran Remadre Es que Si pudiera Es que Por ahí No es Cierto Es que No está Es que No está Encendido Tendría Tendría Que encenderlo Subir Y encenderlo No puedes Hacer así Escalar Un poco Que puedes Escalar Aquí O sea No sé No es tan Difícil No No es tan Difícil Es que Si no Tengo Que ir Hacia Allá Es que No veo Nada No veo Nada No veo Nada Y hacia Allí No hay No hay Luz Ni nada O sea No se Ve La cabeza Tiene que Estar Oh Wait Por aquí Oh Vale Si Por otro Lado Es que Tócate Los huevos Dios Dios Mío Vale 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 Ahora Si que Tiene Sentido Ahora Si que Tiene Vale Ahora Si Es correr Vale Ok Vale Ahora Si Ahora si Ahora si Entonces Ahora la Cuestión Es Volver Correr Es que No había visto Yo este Trozo Eh Cabrón Es Volver Correr Y entonces Tendremos Algo De Luz Al Final Entonces Podemos Encenderlo Y no Habrá Ningún Tipo De Problema Esa Bien 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 Ahora si Claro Me estaba Perdiendo Es que No se podía Hacer así Evidente Era 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 Demasiado Y no Tenía Ningún Sentido Si Estuviese Encendido Ahí Aún Pero Si Estuviese Encendido Ahí Aún Pero No 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 era Posible Vaya Ya 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 Nice Ahora Si Crack Facilito Gaming Facilito Fucking Gaming Gaming